J.J. Flow, Ariel, this bitch, sube y baja, sube y baja, muévelo, dámelo Ven mami mami, ven mami mami, ella lo menea cuando sube y baja Ven mami mami, ven mami mami, hazlo para atrás, mami, shake it like maracas Ven mami mami, ven mami mami, ella lo menea cuando sube y baja Ven mami mami, ven mami mami, hazlo para atrás, mami, shake it like maracas Mueve solo atrás, sacude la arena, andamos prendidos, no le da pena Niega a su novio, ya actúa soltera, tiene sus razones, no es una cualquiera Él no la complace, no sabe lo que hace, vente conmigo para que tú muy bien la pases Quiero el bate, llegaremos esta noche hasta tercer base Quiero besarte, acariciarte, no te preocupes que no vine a enamorarte Dale acércate, mami pégate, le gusta que por atrás del cuello Ven mami mami, ven mami mami, ella lo menea cuando sube y baja Ven mami mami, ven mami mami, hazlo para atrás, mami, shake it like maracas Ven mami mami, ven mami mami, ella lo menea cuando sube y baja Ven mami mami, ven mami mami, hazlo para atrás, mami, shake it like maracas Shake it like maracas, mami ve y tíralo para atrás En la discoteca es fenomenal, se altera, pone sexy cuando me pone a escuchar Quiero llevarla a mi casa para ponerla a gozar, es una loca, con mi música se alborota Dice que para mi disponible a todas horas no le importa, si su novio es que ella sospecha Conmigo quiere pasarlo toda la noche entera, se calienta, cuando me empieza a escuchar Se avienta unos shots y se pone bien hot, conmigo en la discoteca dice que quiere bailar Después de que nos vamos un filo y vamos a fumar, a viajar, en un viaje especial Mami está conmigo, le juro que va a gozar, a gozar, nunca se le va a olvidar Y todos los tiempos conmigo es que se va a querer estar Y así es, una noche express, me quedé encendido con oler tu piel Mami ven, ven dilo otra vez, ven y dime al oído que me vas a hacer Ven mami mami, ven ven mami mami, ella lo menea cuando sube y baja Ven mami mami, ven ven mami mami, hazlo para atrás, mami shake it like maracas Ven mami mami, ven ven mami mami, ella lo menea cuando sube y baja Ven mami mami, ven ven mami mami, hazlo para atrás, mami shake it like maracas